Balón al aire y ya se juega nomás Ahí está Joaquín Scott Etapa de definiciones en la Liga DirecTV by Spalding Samuel a una mano, vale, anota El Quijote visita la casa del deporte para derribar a un grande Scott solo contra el mundo, Scott Los dirigidos de Musso tendrán al frente A un conocido rival Semifinales Zona Norte Universidad de Concepción vs Español de Talca Solo por CDO, el canal de todos los deportes